...siempre y cuando estén las suficientes personas para forzar determinadas asociaciones. Quinta, ¿qué tipo de asociación cómo podría llevarse a cabo la iniciativa? En este caso, ¿qué caridad debía presentar diferentes tipos de negocios? ¿Qué tipo de asociación se puede presentar en una asociación? Sexta, ¿qué inquietud tiene frente a la reeducación de los negocios? La inquietud que tenemos es cada negocio, tiene una bodega para poder alojar determinado material o producto que se va a comercializar. Tenemos que aforzar económicamente para la construcción de la bahía o del local. La otra inquietud es que debemos pagar impuestos y hay que legalizar el negocio en determinado tiempo. Y que si cada local queda su propiedad de cada persona. Bueno, ahorita al final intentamos dar algunas respuestas generales o algunas co-orientaciones generales. ¿Ustedes para qué? Muchas gracias.